... Muy buenas tardes querido público de Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, queridos camaradas de la nueva república, una vez más tenemos una emisión de la batalla de las ideas hoy lunes 13 de febrero, nos está acompañando el doctor Fernando Buenavarca y saludamos con muchísimo agrado, muy buenas tardes doctor, un abrazo grande, les saludo desde Buenos Aires Argentina, una tarde soleada, una tarde de calor por cierto y de muchos temas para conversar, así es doctor y bueno hoy es el día mundial de la radio, que nos puede comentar en este sentido, en realidad es un día que Naciones Unidas a través de la UNESCO ha determinado como el día mundial de la radio para celebrar según las tradiciones digamos oficiales o institucionales de estos organismos internacionales, para celebrar pues la tarea y la influencia que tiene en el mundo de la cultura, en el mundo de la política también la presencia de la radio y de su multiplicación a nivel mundial. Valga pues para saludar a todos los amigos, camaradas, hermanos que en todo el continente y en todo el mundo impulsan proyectos de radiocomunicación como los compañeros y amigos, queridos amigos de la radio de la nueva república, como por supuesto la radio Manuel López Obrador, esta radio en militancia, esta radio en plena batalla de las ideas y a todos aquellos que están impulsando pues repito una iniciativa de comunicación radiofónica en todo el planeta y que no viven precisamente sobre todo aquellos que transmiten proyectos de pensamiento crítico que no pasan digo precisamente las mejores épocas o las mejores condiciones. Sabemos que hacer radio siempre es un desafío enorme, que siempre se lucha en condiciones muy asimétricas, que siempre se da la batalla comunicacional en condiciones de muchas desventajas y eso hace precisamente del trabajo de la comunicación radiofónica un trabajo altamente valorado y valorable. Por eso que al margen de las versiones oficiales o burocratizadas de esta celebración vale la pena recordarnos todos que a través de la radio también se libra una batalla de las ideas, que la radio independiente, la radio con pensamiento libre, con pensamiento crítico, es una herramienta absolutamente fundamental, es una herramienta que necesitamos permanentemente aceitada, permanentemente mejor capacitada, necesitamos que la radio, nuestra radio tan perseguida, tan lastimada, vale la pena siempre recordar que por razones no solo morales y no solo de duelo profesional o de duelo de camaradas, sino por razones de dignificación de la batalla y de la lucha, hay que recordar siempre a todos los camaradas y amigos que han sido torturados, perseguidos y asesinados y que trabajaron durante sus horas de militancia en alguna radio comunitaria, en alguna radio campesina, como las compañeras que han fallecido en México recientemente y como todos los que en África y todos los que en la India y todos los que en Sudamérica han intentado y han hecho tareas de comunicación radiofónica, bueno lo recordamos siempre con la dignidad y con el aprecio que su ejemplo nos ha merecido y precisamente por eso, porque eso orienta, ejemplifica y dignifica la profesión de la comunicación radiofónica, por eso nos aprovechamos pues de esta celebración que ha propuesto la UNESCO, nos la hacemos propia, la resignificamos y le damos sentido, poniendo énfasis siempre y esto me parece que tendría que ser un corolario fundamental para este comentario, poniendo siempre el énfasis en que estamos construyendo una fuerza, un movimiento, un frente de comunicación alternativa, que junto con la radio de la nueva república, junto con radio AMLO, junto con radios emisoras como la radio del sur en Venezuela, como la radio que bajó del sur de Rosario en Argentina, como por los amigos queridos de la radio nacional en Pariloche, con todos estos hemos ido haciendo una red que importa saber que existe porque importa una voluntad de transformación, de cambio, de emancipación, para que nuestros pueblos sepan lo que viven nuestros pueblos y lo que piensan nuestros pueblos, por eso digo apropiándonos de la celebración, haciendo la nuestra, pues un abrazo grande a todos los que a través de estos micrófonos alternativos comunitarios por internet o como se pueda, impulsan e impulsamos la comunicación radiofónica. Va pues un abrazo y el compromiso por la soberanía de los contenidos, el compromiso por la soberanía de los temas, por la hipnosis independiente y por una, digamos, muy pronta y muy efectiva y eficaz y eficiente, lucha que nos permita multiplicar y consolidar estos medios de comunicación. Así que un abrazo a todos los que nos escuchan y a todos los que trabajamos en estas alternativas comunicacionales. Pues estamos escuchando los comentarios del doctor Fernando Buenavad Domínguez, él es mexicano, actualmente radica en Argentina y es precisamente en Argentina el país de América Latina que más radios comunitarias tiene, doctor, es el dato que nosotros tenemos. ¿Qué experiencia se ha recogido durante estos años allá en Argentina y su interacción con la sociedad de las radios comunitarias? Sí, bueno, Argentina es un país que tiene experiencias en comunicación muy interesantes, una de ellas por supuesto es la experiencia de las radios comunitarias. Hay que saber que ha habido experiencias de radios comunitarias y las hay todavía en zonas incluso urbanas en las que con una gran audacia, con una gran creatividad, muchos organismos y muchos colectivos se disponen y se deciden a crear espacios de comunicación radiofónica. Algunos de ellos han logrado perdurar durante muchos años, algunos son emblemáticos, hay que mencionar en ese sentido a la FM La Tribu que ha sido una experiencia de comunicación comunitaria, cooperativista y que hasta la fecha sigue impulsando de verdad una columna vertebral de experimentación, de comunicación soberana, de comunicación crítica, de comunicación revolucionaria. Hay que mencionar por ejemplo dentro de esas a la radio La Mosquitera, se llama así allá en Mendoza, una radio comunitaria también que desde abajo a nivel de organización de base barrial, se han ido organizando y ya han logrado instalar su antena y han logrado desarrollar la programación y tienen incluso ya algunos apoyos que han ido consiguiendo de nivel nacional e internacional para impulsar las distintas programaciones que tienen. La radio Pueblo Ajo, por ejemplo, allá afuera de la ciudad de Rosario, es otra iniciativa de comunicación comunitaria, de radio comunitaria, que allá han logrado también, así en el corazón mismo de un barrio popular, un barrio profundo, un barrio duro, un barrio doloroso y difícil, ahí lograron establecer su proyecto de radio y trabajan de verdad con un entusiasmo y con una fortaleza muy grande. En fin, la lista sería enorme. Hace unos días estuve, por ejemplo, en la radio Ciudad, que es una radio también comunitaria y alternativa en la Argentina y ahí, por ejemplo, se caracterizan por la selección cuidadosa de la música de todo el continente y tratan de dar siempre una aproximación cultural al sentir y al pensar de los pueblos a través de sus expresiones musicales de todo índole. Bueno, de modo que hay, como la hay en Argentina, por supuesto, tenemos ahora en el sur del continente experiencias importantes. En Bolivia particularmente ha proliferado una vocación fuerte por la radio comunitaria y alternativa. En fin, hay, me parece, condiciones muy promisores en América Latina para que la comunicación, que a veces ha sido vista por algunos sectores como de segunda categoría, como de tercera importancia, como de irrelevante la comunicación radiofónica alternativa. Digo, hay condiciones hoy en América Latina para que prosperen y se multipliquen y se enriquezcan nuestras experiencias comunicacionales. Por como vamos viendo, cada vez más fuertes, cada vez más claras, cada vez más convencidas. A pesar de que la tarea urgente de la unidad todavía no logramos darla, a pesar de que todavía estamos, me parece, en pañales respecto a la capacidad organizativa de las radiodifusoras alternativas y comunitarias, a pesar, digo, de que incluso existen agrupaciones y asociaciones internacionales de comunicación radiofónica, digo, a pesar de todo eso, la tarea de la unidad para darnos un marco político unitario, no de uniformidad, sino de auténtica, auténtica imbricación temática, auténtica imbricación tecnológica a lo largo y a lo ancho de todo el continente, digo, esa tarea de la unidad todavía está lejos y creo que es uno de los grandes pendientes de esta experiencia de comunicación. Y doctor, pues también habría que destacar que hoy nos despertamos con la noticia de que al maestro Jorge Saldaya lo van a estar transmitiendo desde la radio del sur, una de las radios más importantes en el continente. ¿Cómo se va a recibir a un personaje de tanta importancia en el tema de los medios de comunicación en México en otras latitudes? Bueno, yo estoy seguro que Jorge va a tener una magnífica recepción en la radio del sur. Bueno, primero porque se trata de uno de los personajes más emblemáticos de la lucha del pensamiento crítico y libre en México. Jorge Saldraña, ya lo sabemos todos, es nada menos que uno de los pioneros del pensamiento crítico. Él dice, me han corrido de todos lados, casi como si fuese un currículum indispensable, lamentable y dolorosamente indispensable para poder tener un espacio y garantizarse un pensamiento libre en México donde la libertad de expresión por supuesto no existe. Entonces Jorge Saldraña en eso ha sido verdaderamente un pionero y creo que la obra y el tamaño de sus aportaciones y el tamaño de su influencia en todos nosotros va a ser de nuevo refrendado en esta experiencia con la radio del sur. No tengo duda alguna de que va a ser muy bienvenido, pero además porque él entiende muy bien el sentido de los pueblos. Saldraña es especialmente un talento y una sensibilidad increíble para alfatear y para percibir el sentir de los pueblos y su capacidad de diálogo con los pueblos y de hacerse entender y de comprender lo que la gente está pensando y sintiendo. Es realmente ejemplar, de modo que no tengo duda que eso también va a ser de verdadera importancia en la experiencia que tenga ahora. Yo también felicito a los compañeros de la radio del sur por tener la apertura y por entender que uniendo esas voces, uniendo esa experiencia, acercándola a todo el continente, la radio del sur es una radio que cada vez tiene más audiencia a nivel continental y muy pronto va a ser de verdad protagónica esa radio cuando la comunidad de estados latinoamericanos, la CELAC, empieza a consolidar sus proyectos comunicacionales y junto con el grupo del ALBA, la Unión de Países del ALBA, también sumen a la radio del sur junto con Telesur como las grandes herramientas comunicacionales de nuestro continente, de modo que más que oportuno a la presencia de Jorge y más que plagada de buenos augurios y de certezas de que va a ser un éxito. Fíjese doctor que este programa está programado para salir a las 13 horas, pero hoy hay un evento en Culiacán, mi radio no va a estar transmitiendo este evento, es un foro de rescate al campo y la soberanía alimentaria. Y bueno, ¿qué comentario nos tiene usted en relación a este papel de los medios alternativos de comunicación en temas tan trascendentes y tan fundamentales como es la soberanía alimentaria? Bueno, yo creo que hay que celebrar también que López Obrador junto con Morena y junto con la radio del AMLO, ahora mismo organizan un foro de semejante importancia para el país. Yo creo que todos deberíamos, todos, todos deberíamos acercarnos a estudiar con el mayor detalle posible la realidad del campo en México y todos deberíamos estar de maneras muy directas, involucrados con la mayor cantidad de movimientos y de grupos que estén trabajando por la independencia real y por la liberación del campo mexicano, que ha sido históricamente un campo muy maltratado. La actividad agrícola en México, hay que recordarlo históricamente desde la llegada de los españoles y hasta el presente, ha sido victimada por una plaga terrible de latifundistas, de terratenientes que se han ido adueñando sistemáticamente del país y que todavía hoy nos debemos, nos debemos todos, nos debemos como una herramienta política fundamental, nos debemos el gran mapa nacional de los terratenientes que en México han venido haciendo de las suyas en todos los órdenes, incluso de lo delincuencial. ¿Valdría la pena interrogarse sobre esta actividad? ¿Cómo es que se comporta en México el grupo de los latifundistas y de los terratenientes mexicanos al respecto de pistas de aterrizaje clandestinas, al respecto de cómo se crean los espacios y las veredas y las sendas para el tránsito de casi cualquier producto y actividad delincuencial? ¿Habría que preguntarse cómo está el nivel de la esclavitud de los campesinos y de los jornaleros que en México todavía existen en muchos ámbitos de la producción agrícola? ¿Habría que preguntarse en México cómo se manejan día a día los créditos, por ejemplo, que se conceden a la producción agrícola y que al final de cuentas no se rinden resultados de muchos de esos créditos porque son créditos blandos o porque después se llaman a, dicen ellos, a tierra siniestrada muchos cultivos y entonces por esa causa los créditos no se pagan, no se cumplen los compromisos. En fin, hay toda una pachanga que hay que revisar en torno a la realidad de la producción agrícola en México. Después hay que replantearse las condiciones concretas en que ha venido sufriendo la figura jurídica, política y organizativa de la producción en los ejidos en México, que han vivido y sufrido, repito, un golpe terrible desde que Salinas de Gortari, por allá del año 94, 93, 94, impulsó la iniciativa de permitir que los terratenientes o los inversionistas agrícolas, le llamaban entonces y le siguen llamando así, pudieran asociarse también con ironía, incluso se dice, con los campesinos de México en condiciones totalmente asimétricas, desiguales e injustas, que por esa razón muchos ejidos perdían su tierra y muchos campesinos y ejidatarios tuvieran que irse del país en virtud de esta situación. Me parece que es indispensable el debate sobre, el debate profundo sobre la situación del campo en México, con un buen mapa del latifundismo, con una muy clara situación de las problemáticas actuales del ejido en México y después con un correcto y profundo y puntilloso análisis sobre cómo se ha permitido la privatización del campo y cómo poco a poco se ha dado puerta y manga abierta a la intromisión de las empresas multinacionales interesadas por la producción agrícola. Y no solamente la agrícola, hay que incluir la actividad ganadera, hay que incluir ahí también algunas iniciativas que hubo y que hay también de desarrollo de actividades acuícolas, por ejemplo, en zonas equitatarias o en zonas de producción agrícola. Habría que preguntarse también en ese campo y en ese mundo llamado agroindustrial, cómo se ha permitido incluso de manera clandestina, en muchos casos, la producción de la actividad minera, por ejemplo, clandestina, que la hay en algunas zonas. En fin, es fundamental que nos hagamos interrogaciones sobre esto porque en uno de sus capítulos, el problema del campo en México, agravado por todas las formas de la contaminación y de la agresión a los ecosistemas que podamos conocer, acompañado por todas las formas de depredación y de lo que llaman ellos desmonte, que en muchos de los casos no es sino el aniquilamiento de los sistemas de, a través de herbicidas o de insecticidas para facilitar, por ejemplo, la siembra de transgénicos. Sabemos que muchas semillas transgénicas no pueden producirse ni reproducirse en condiciones de competir con otras plantas o con otras malezas y que, por lo tanto, a la hora de aplicar los herbicidas, lo que se hace es virtualmente convertidas a tierra en inútil cuando se levantan dos o tres cosechas. Sabemos también que el abuso de los insecticidas y el abuso de algunos fertilizantes ha provocado estragos serios, no solamente en la salud de las personas que trabajan en los campos, sino por supuesto en los consumidores. Es un paquete muy complejo. En realidad, el estudio sobre la actividad del campo en México y en particular cuando se analiza de cara a la fertilidad, por ejemplo, de la producción de alimentos en México. En ese muy particular capítulo se requiere, me parece, un concurso de especialistas de disciplinas muy diversas. Hace muy poco tiempo, en la propia comunidad de Estado latinoamericanos se discutió un proyecto de envergadura continental a la cual México suscribió y que tenemos que cuidar nosotros y es la necesidad de crear un sistema de defensa del reservorio natural del continente. Todos los recursos naturales, y en estos incluyen por supuesto las tierras fértiles, y en estos incluyen por supuesto las zonas de riego y las zonas que tienen, por ejemplo, capacidad de almacenaje de lagos artificiales o incluso compresas en zonas aledañas. Repito, estos territorios fértiles son algunos de los que se privilegian para un primer programa continental hacia la soberanía alimentaria. El tema es de una importancia superlativa porque en el campo de los alimentos, ya visto el desastre que se ha creado hasta hoy por la intromisión de las empresas transnacionales, una de las cuales habría que mencionar, Monsanto, presente en México en la zona de Chiapas, haciendo desastre y medio. Repito, hay que la producción alimentaria en México necesita ser considerada bajo la óptica de un programa nacional de desarrollo que no sea ni siquiera, te he dicho con ironía, por asomo con ninguna semejanza con otros planes que se han hecho de mano de la demagogia priista, por ejemplo. Necesitamos esto, ahora un programa en serio que permita contemplar que la soberanía alimentaria, además de permitir la autosatisfacción de las necesidades alimentarias de México, también tiene que ser autosatisfacción dirigida respecto a la clase de alimentos, a la calidad de los alimentos que el país necesita, no cualquier producción, no cualquier iniciativa para cualquier cosa. Ha pasado, por ejemplo, en Brasil, y es objeto de un debate importante, que hay una producción excedentaria en materia de maíz, pero es maíz que no va para el consumo de los seres humanos, sino maíz que va dirigido a la producción, por ejemplo, de gasolinas o de algún tipo de energético alternativo, y en todo caso termina siendo un gran esfuerzo de producción, un gran gasto de trabajo y de mano de obra, por cierto, mal pagada, que no se... que no se conduce a resolver los problemas nutricionales del pueblo, sino que al contrario a enriquecer o a llenar los tanques de los coches de los ricos, por ejemplo en Estados Unidos. Es importante el análisis crítico, la logística en la producción alimentaria para que cada una de las hectáreas que se siembre, para que cada una de las hectáreas que se coseche en realidad está, por otro lado, suficiente y por otro lado pertinente a las necesidades nutricionales que tiene el pueblo de México, que por cierto también tiene que intervenir en este debate. México es uno de los países que tiene mayor asimetría y mayores problemas de insalubridad nutricional por el consumo, por la ingesta de excesivos carbohidratos y azúcares. Por lo tanto, lo que se produce en materia alimentaria tiene que estar en coincidencia, en sincronía con un programa de salud nacional en el cual el consumo de verduras, el consumo de frutos, el consumo de etcétera, de los productos del campo, esté equilibrado por supuesto con el consumo de carne, con el consumo de pescado. Y entonces, en verdad, saldada una... las premisas nutricionales que la propia Organización Mundial de la Salud ha fijado, saldado eso, también tengamos saldado que estamos produciendo lo que necesitamos y tengamos incluso capacidad de producción excedentaria, siempre por la base de que México es un país con grandísimas riquezas en su territorio y grandísimas posibilidades de ser una potencia productora de alimentos. Paradójicamente, paradójicamente en un país con tal riqueza agrícola, tenemos sectores importantes de la población muriendo de hambre. Doctor, ¿cómo, precisamente en este contexto de la batalla de las ideas, cómo podemos interpretar el papel de la zagarpa, quitando los candados que impedían que empresas transnacionales viniesen a México a sembrar maíz transgénico y no brindar el apoyo al campesinado mexicano, al campesino, al productor nacional? ¿Cómo se puede interpretar este papel de la zagarpa? Pues es una de las aberraciones más de Calderón y sus gerentes, ¿no? Es una más de las aberraciones terribles que se cometen en México en torno a las necesidades del país. Es una boca petada, dicho como debe decirse, y casi diría hasta con ingenuidad de mi parte, lo digo de la manera menos ofensiva que se me antoja, algo más. A mí me parece que en el camino de profundizar el modelo neoliberal, el papel que juegan algunas de las empresas, especialmente de las involucradas con la producción de transgénicos, va generando no solamente problemas de desplazamiento de mano de obra mexicana en el campo, sino problemas de daño severo a las zonas agrícolas, a las zonas pérdicas, terrenos pérdicas, incluyendo los daños severos y cortos, particularmente de los recursos hidráulicos. No me cabe la menor duda de que esto es una trampa más, es un golpe letal contra la producción agrícola de México. Ya sabemos que incluso algunas empresas y proyectos de alimentos transgénicos, especialmente de maíz transgénico, se fabrica bajo la clave de códigos de barra, de sistemas de código genético, y por lo tanto son semillas que no tienen capacidad de ser ni reproducidas, ni aprovechadas, sino que nos volvemos esclavos de la adquisición permanente de nuevas semillas que por supuesto tendremos que ir a comprarles a los yanquis, como ya está incluso pactado de manera tramposa en el tratado de libre comercio. Tengo la certeza de que es un paso más del modelo neoliberal que ha entendido que, bueno, creo que una de las batallas estratégicas a nivel mundial va a ser la batalla de los alimentos, que el mundo, según algunas cifras que le escuché decir a la Presidenta de Argentina hace muy pocos días, hablando sobre la proyección de la problemática alimentaria mundial, decía ella que hacia el año 2050, todos los alimentos que seamos capaces de producir, todos serán insuficientes para satisfacer la demanda alimentaria planetaria. De manera que muchos de estos que se dedican a la ingeniería en alimentos, sobre todo los que son serviles al modelo neoliberal y a la lógica del imperio, están ya trabajando con la mente puesta hacia el año 2050 y más allá, precisamente considerando que la demanda de alimentos se va a proyectar en una escala de verdad significativa y que nada de lo que seamos capaces de producir será suficiente. Eso ya plantea un escenario que tendremos que preguntarnos cómo lo vamos a atender en México y seguro no lo vamos a resolver por el camino de estas propuestas como la de Calderón y mucho menos por el camino de las propuestas. Como se pueda, ¿no? Como se le entienda cuando habla Peña Nieto, porque de verdad es que es difícil comprender lo que dice, pero ya sabemos, detrás de ellos, iniciativas de profundización, de privatizaciones y de acelerar y de profundizar el Tratado Libre de Comercio. Por ahí no hay camino, por ahí lo que tenemos es un camino, tanto en la alternativa triista como en la alternativa panista, tenemos una alternativa de más de lo mismo y de empeorar todo lo que tenemos ahora, que ya por sí está muy mal. Creo que es ahora y por eso es que estamos aguardando este encuentro con gran interés para discutir el problema alimentario en México, que por cierto, no solamente es un problema para México. De cómo México resuelva y atienda en los próximos años la problemática alimentaria, la problemática de producción en el campo, va a depender en gran medida el desarrollo de Centroamérica, ¿no? Que también tiene una vinculación profunda con México y va a depender mucho el proyecto de intercambios comerciales que México ha tenido y tendrá y deberá tener con toda América del Sur, donde por cierto ya hay estrategias y planes para enfrentar el problema de los alimentos de aquí al año 2050, por lo menos, en el escenario inmediato. No es, digo, por el camino de estas privatizaciones o de abrir las puertas indiscriminadamente, por donde México va a resolver este problema, no es por esa ruta donde vamos a atender las necesidades de los jornaleros en Hidalgo, de los campesinos allá en la zona del altiplano en San Luis Potosí, por ejemplo, donde los problemas de sequía y los problemas de abandono al sector campesino son terribles, no es por esta vía que se va a resolver el problema de los campesinos, ni en Guanajuato, ni en ningún lugar del país. Me parece que ahí también es importante que nos propongamos y nos dispongamos ya a intervenir con un gran cambio transformador, que es lo que está discutiendo Morena, ¿no? Así es, doctor, y bueno, tomar el ejemplo de China, por allá por los años 60, ellos se preocuparon por la soberanía alimentaria y se dedicaron a sembrar incluso hasta en los parques, antes de invertirle en la tecnología, en la ciencia, primero garantizaron la soberanía alimentaria, y bueno, ahorita ya vemos los resultados, un país muy fuerte económicamente hablando. Bien, pues ya se usa... Podríamos, si me permite solamente dos ideas, podríamos no ir tan lejos a China, más cerquita aquí en el Caribe tenemos a Cuba como ejemplo, donde han podido resolver... El problema de desnutrición en Cuba no existe, ¿cómo le han hecho? Sería bueno que nos podríamos acercar a estudiar las estrategias, a pesar del bloqueo, a pesar de las agresiones, a pesar de todos los pesares, el pueblo cubano que ha hecho convenios incluso con el pueblo vietnamita, que son expertos en actividades agrícolas, ha podido sostener la alimentación para su pueblo, y como bien decía hace poco un texto que leí, hay millones de niños desnutridos en el planeta, pero ni uno solo es cubano. Qué buen dato, doctor. Pues ya estamos a unos minutos de que inicie este foro de rescate al campo y la soberanía alimentaria. ¿Algún último comentario, doctor? Sí, bueno, avisar que la próxima emisión de la batalla de la ciudad, vamos a ver si recogemos algunas informaciones recientes en torno al caso y el problema de Malvinas, que está significando realmente un tractor de solidaridad internacional, y porque no es chiste, ¿no? Acá la amenaza de Cameron y del Imperio Inglés es una amenaza que está ya militarizando la zona, y a unos pocos kilómetros de acá tenemos ya la presencia de un destructor de guerra, mandado, piloteado por el mismísimo Príncipe, y además hay patrullando un submarino nuclear, que seguramente no viene con muy buenas intenciones. De modo que estaremos atentos para comentar esto en la batalla de las ideas en la próxima emisión. Un abrazo enorme y hasta siempre. Pues muchas gracias, doctor. Esto fue la batalla de las ideas y nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan una excelente tarde y los invitamos para que continúan aquí en la señal de Radio Amno TV. En unos instantes más estaremos transmitiendo el foro del rescate del campo en México y la soberanía alimentaria. Hasta la próxima.